Así es mi querida Marisol, ya estamos nuevamente en Ciudad Juárez y es que nos acompaña Alex Fashion, muy fashion por supuesto. Hola, hola, muy buenos días, bien y tú, Ana y doctora, déjame te saludos, hay muchas gracias, hola, 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 muy buenos días, en casita, como estamos aquí, como cada viernes, este, a, eh, diciéndoles las mejores tendencias y esta vez les toca a los caballeros, hasta me trae poquito a, o sea, todo por pensar en el hombre, de hecho, porque ya ya se va, oye Alex, pero necesito que me digas una cosa, traes imágenes de caballeros, porque si no, traes imágenes, sí, claro, claro que traemos imágenes, ahorita los traigo hasta en vivo, por ahí Sergio dijo que iba a modelar, pero mira, ya se me desapareció ahorita, quién sabe dónde andar, se le van a la calle, ahorita lo van a ver más adelante en un enlace, pero bueno, desde ya lo veremos bien guapo vestido por Alex Fashion. Así es, y déjenme decirles a ustedes, damitas, ahí en casa, que ahorita los estamos debatiendo aquí con mis compañeras y amigas, que de hecho, por eso me atrabé un poquito, ¿ah?, porque ellas dicen que las más gastadoras son las damas, ¿ustedes qué opinan? ¿Las damas o los caballeros? Las mujeres. Como ahorita le decía Alex, así traigamos los mil pesos, si se nos antoja esa bolsa, yo la compro. Ándale, claro que sí, tu tía. No sé si tú, amiga. La verdad es que, mira, las cosas cambian cuando ya eres mamá, siento yo que yo me volví muy ahorradora ahora que soy mamá. Exacto, exacto, es diferente. Exactamente, porque mira, por ejemplo, bueno, pero sigo gastando, por ejemplo, a mí me encanta comprarle cosas a las niñas, o sea, así traiga de que el último cinco, pero para las niñas que se vean lindas, como una señora mamá, se los compro, cosa que siento que los hombres no hacen tanto eso, ¿sabes? Inclusive, fíjate, yo que tengo muchas clientas, ¿verdad? Le compran, prefieren comprarle al hombre en vez de comprarse a ellas. No sé si a usted les pasa o no, ¿verdad? Pues no creo. A mí me pasa infinidad, yo creo que todos los días, todos los días, déjeme le compro un relojito, déjeme le compro una, a lo mejor les va muy bien, ¿verdad? Ah, bueno, sí. Ustedes se pueden imaginar, entonces. Pura clienta de Arcuria. O sea, por ahí pasa pura, wow, o sea, con dinero, no cualquiera, no cualquiera. Déjenme les digo a ustedes, damitas y ustedes caballeros ahí que nos están viendo en casita, que realmente una de las personas que más gasta dinero, que no lo dice tanto, porque a lo mejor y la mujer es, no, sí, cómprate, el hombre, el hombre gasta, como no tengan una idea. En el agua, en el mandal. Fíjense, lo que pasa es que el hombre no es tan chicharachero, el hombre es un poquito más pasivo, o sea, no te anda diciendo, mira, me compré esto, me compré el otro, como la mujer, mira qué bonita bolsa, el hombre siempre ha sido un poquito más pasivo y más discreto, pero la verdad, yo que tengo la sucursal ahí en el ejército nacional, y que también vendemos ropa de caballero como comercial, el hombre gasta, como no tengan ustedes una idea. Oye, no, y ¿sabes qué? Pensándolo bien, sí es cierto, por ejemplo, yo con mi pareja, él tiene tenis de todos colores, de todos colores, y aún quiere más, y más, y más, y sigue comprando más, y yo así como que, con los mismos blancos, con los mismos negros. Hablando de tenis, justamente. Y hablando de tenis, mira, esa es una de las primeras tendencias que vamos a ver en este 2023, que son los de las plataformas, que las plataformas las vamos a ver en tenis, que a mí me encanta, a mí me encanta la plataforma. Yo amo, amo, amo. ¿Verdad que sí? A mí me gusta mucho esta tendencia en caballeros, porque me da esos centímetritos que no me dio diosito. ¡Hala! Ni el yogur ese muy famoso me los dio. Oye, pero ¿de qué centímetros está? De estatura, de estatura, de estatura, mi madre. Ok, aclarando, aclarando. ¿Cómo pensar las damas a estas horas? ¡Oye! Te voy a decir por qué me gusta, yo ya les había dicho, mira, les había dicho aquí la semana pasada que vienen las tendencias de plataformas para tenis de caballeros, y me dijeron, no, no, pero pues compáralos. Ahí están, sí, claro. Ahí están, mi amor, si estás viendo. De hecho, firmas importantes como Valenciaga, como Fendi, como Burberry, como Gucci, ahí que lo vimos. De hecho, las plataformas es lo que viene tanto en caballeros como en damas. ¡Wow! Y una de las tendencias que viene muy fuerte, que ustedes tampoco me van a dejar mentir, si tienen hijos por ahí, hermanos, sobrinos, son el Oversight. Las, las... ¿Otra vez? Sí. Las playeras largas. Ajá. Y grandes. Las playeras largas. Así es. Largas y grandes, otra vez estamos hablando de lo mismo. Se hace que tenemos Sumber Chef. ¡Ah! Es mierda, el cuerpo lo sabe y la cabeza. Así es. Entonces, esa es una de las tendencias que también viene para hombre y para dama, el Oversight. Como que ya viene mucho, este, el ya sentirte cómodo, sentirte un poquito libre, sentirte un poquito más espacioso. Entonces, viene todo lo de Oversight y también algo, una tendencia que viene muy fuerte, amigas, es la mezclilla. ¡Wow! La mezclilla viene con mucha tendencia, pero ustedes no van a dejar mentir, ¿verdad? La mezclilla la utilizamos en todo el año. Nada más que ahora la diferencia es que la mezclilla, sí la podemos ver desde todo combinado. Desde arriba hacia abajo. Desde arriba hacia abajo. Desde vestidos, bolsos, he visto muchas. Así es. Botas, las botas que siempre trae Claudia. ¡Ah! Bueno, las largas. ¡Ay, esas me gustan! ¡Esa me gusta! De mezclilla. Oye, ¿sabes qué? Y no sé si viene en tendencia, bueno, no sé, si no sé, te pregunto a ti que si las botas altas, pero en calor. Tipo mezclilla, así. Sí, pero pues para el calor de Juárez, imagínate, ponte unas botas, ¿cuánto tiempo las vas a aguantar? Pero bueno, entonces estamos hablando con un caballero, no nos quita ese protagonismo, Valeria. ¡Ah, bueno, está bien! Déjanos a los hombres darnos luz un rato. Ya sabes, ya no va. Por favor, tú que querías ver hombres, mira, ahí están las imágenes, que también es otra tendencia que viene mucho, con mucha fuerza para este 2023, que son los cargos. Los cargos. También el Maluma. La Maluma. Esa tendencia que viene mucho, fíjate, que a mí me gusta mucho en lo particular Maluma, porque siempre trae esa tendencia de los trajes que también viene mucho en este 2023, pero ahora sin camisa. Me gusta. Me gusta mucho esa tendencia. Me encanta hacer ese sexo. Ajá, ya, ya. Hay como sexo, es como para hacerle así, me encanta. Y ahí en imágenes, ahí en pantalla estamos viendo otra tendencia que también viene bastante, que es oversight, pero combinada también con los trajes. Ya no es, vamos a ver como que los trajes tan elegantes y tan formales. Ajá, ahora ya los vamos a ver un poquito más flojones, un poquito... Más tumbados. Ándale, digamos, pero esa es una tendencia que viene mucho con fuerza. Y recordándole siempre a nuestras amigas y amigos que las tendencias y lo que les presentamos aquí no es que les vaya a gustar y no es que se lo pongan. Les presentamos las mejores tendencias que están en este 2023 y ustedes adaptan lo mejor para su cuerpo, el estilo que a ustedes les conviene más, el que les guste más. Porque al final de cuentas la moda es para que te sientas cómoda, para que te sientas mejor, para que te une una autoestima, para que te sientas cuando llegues a cualquier parte para que llegues rompiéndola. Exacto, con todas las vidas. Aún así, ándale. Oye, ¿sabes qué? A mí me encantó lo de las plataformas porque yo me gusta el hombre grandote y entre más grandote mejor. Así es, pues espero que les haya gustado hoy en casita las nuevas tendencias que tenemos para caballeros de este 2023. Ya saben dónde nos pueden encontrar, en nuestras redes sociales y también tenemos una tendencia ahí por el Ejército Nacional. Damita, caballero, visítenos, amigas, si quieren comprar, bienvenidas, tenemos crédito. Claro que sí. Muchas gracias. Ahorita tenemos algo pendiente, así que bien nos vamos a ver. Tenemos algo pendiente, ahorita nos damos. Muchas gracias. Nos vemos.